Música No queremos mal, mala vibración en el ambiente Con A vamos a hacer lo diferente Lo que queremos es la buena vibra en el ambiente Para que todo fluya positivamente Pero no queremos mal ni mala vibración en el ambiente A Bache vamos a hacer lo diferente Con palas que pan, pero con palas que vienes Y aquí seguimos con buena vibra para nuestra gente Y dice boom, bang, sigri, ping, gig, once again Hora de parar si te sigo y me siento bien A lo positivo, vibration, pura vida y blessing son Buena vibra y siempre con la sonrisa en la face Porque aquí todo depende, mande como tú lo veas Si la ola se levanta es para ver si la surfea En cambio si por el contrario no rema ni la patea Como venga, guapea, si no te lleva la malla Bateala como venga, que nadie te detenga Recoge la mala, vibra y bótala para que no vuelva Siente el poder de tu alma que recuerda A pesar de los problemas la vida es una merma Dale calma, muy seguro man, la calle está somada Hay mucho criminal, mucho mora La nube está hoy encima de mi mar Pero mañana se irá, si estamos seguros de que lo ponemos sobra No queremos mal, mala vibración en el ambiente Con A vamos a hacer lo diferente Lo que queremos es la buena vibra en el ambiente Para que todo fluya positivamente Pero no queremos mal, ni mala vibración en el ambiente A Bache vamos a hacer lo diferente Pum palas que van, pero pum palas que vienen Y aquí seguimos con buena vibra para nuestra gente Basta de balas, basta de veneno Basta de desunión, el odio es un gran freno La mente es nuestra reada, si afirmamos que podemos La clave es saber cuando no querer más y cuando triunfar con menos Por eso es que no queremos mala vibración Lo que queremos es la buena vibra en el ambiente